Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Cuando se describió el primer hueso de dinosaurio en 1676, se pensó que provenía de un elefante o quizás de un gigante, porque pues, humano. Pero más de un siglo después, los científicos se dieron cuenta que tales fósiles provenían de una criatura a la que llamaron Megalosaurus, retratada como una especie de megalagarto. Luego, en 1842, el destacado anatomista Richard Owen reconoció a Megalosaurus como parte de un grupo de animales, los cuales denominó Dinosauria o Lagartos Terribles. Desde entonces se han descrito alrededor de 700 especies diferentes de dinosaurios, y a cada rato se encuentran más. Nuestras ideas sobre los dinosaurios también han cambiado radicalmente desde ese tiempo hasta la actualidad, pues las descripciones de los dinosaurios que conocemos hoy en día son muy diferentes a los que probablemente leímos de cuando éramos niños. Bueno, si tienes 16 años probablemente no, y si tienes 60, pues entonces sí. Así que en este video les hablaré de algunos mitos sobre los dinosaurios. Mito número 1, los dinosaurios eran súper grandes. El nombre de dinosaurio tiende a evocar a imágenes de que eran muy muy grandes. El Tiranosaurus rex medía alrededor de 12 metros de largo y pesaba más de 5 toneladas, algo así como tamaño elefante. Y probablemente ni siquiera era el carnívoro más grande. Los saurópodos devoradores de plantas de cuello largo, o sea, los dinosaurios veganos, crecieron a proporciones titánicas. El enorme argentinosaurio es conocido solo por unos pocos huesos, pero su tamaño se ha estimado en 30 metros de longitud y 80 toneladas de peso. Eso es más grande que cualquier mamífero terrestre vivo. Ningún otro grupo de animales terrestres, antes o después, fue capaz de crecer tan grande. Pero no todos los dinosaurios eran gigantes. El dinosaurio cornudo Protoseraptus era del tamaño de un borreguito y el Velociraptor era más o menos del tamaño de un Golden Retriever. Pero en la película Jurassic Park lo hicieron más grande porque querían verlo más aterrador. Y pues Hollywood. Básicamente, Hollywood. En los últimos años se ha visto una repentina aceleración en el descubrimiento de especies pequeñas, como el Esperonicus, que era del tamaño de un gato, el Tiangulón, que era el tamaño de un conejo, y el Parvicursor, que era un comedorio de insectos, pero que era del tamaño de una codorniz. Las especies más pequeñas eran probablemente más comunes que sus primos gigantes. Es solo que los huesos masivos de un T-Rex, pues tienen más probabilidades de haber sido preservados y muchos más fáciles de ser detectados en un campo. Mito número 2. Los dinosaurios eran todos escamosos. Cuando se descubrieron por primera vez los dinosaurios, al estar relacionados con lagartos y cocodrilos, pues era obvio que eran escamosos. Pero en la década de 1970, los paleontólogos comenzaron a preguntarse si algunos dinosaurios podrían haber sido emplumados como sus parientes las aves. Esto se consideraba una especulación descabellada en un momento, pero en 1997 se descubrió que un pequeño dinosaurio carnívoro, llamado Sinosauropteryx, no estaba cubierto de escamas, sino de una capa suave y difusa. Desde entonces se han descubierto plumas en los ornitópodos devoradores de plantas, heterodontosaurios con colmillos, y muchas familias de dinosaurios carnívoros, incluida la tiranosauride, lo que significa que el T-Rex probablemente estaba cubierto de plumas y no de escamas. Mito número 3. Los dinosaurios eran todos de color verde y de color café. Las primeras pinturas de los dinosaurios favorecían una paleta gris con monótonos tonos de gris, verde y marrón. Si la era mesozoica realmente fue tan lúgubre, no es de extrañar que se extinguieran. Pero en realidad los colores habrían sido mucho más vibrantes, incluso chillones. Los estudios de escamas y plumas de dinosaurios han revelado rastros de melanina. El mismo pigmento que da color a las escamas de las lagartijas, a las plumas de las aves y a nuestro cabello. Los análisis muestran que los dinosaurios vienen en una amplia variedad de colores, incluidos el negro, el blanco y el rojizo. Algunos incluso tenían un brillo iridescente en sus plumas. No es solo eso, sino que muchos dinosaurios fueron modelados audazmente, con manchas y rayas, vientres blancos y espaldas oscuras. Mito número 4. Los dinosaurios tenían malos hábitos parentales. La mayoría de los reptiles entierran a sus huevos y se alejan, dejando a su descendencia valerse por sí mismos lo mejor que ellos puedan. Esta crianza es un poco arriesgada, como por ejemplo una tortuga marina debe poner miles de huevos a lo largo de su vida para ver crecer solo algunos pocos. Una vez se pensó que los dinosaurios usaban la misma estrategia de colocarlos y dejarlos, pero ahora sabemos pues que está mal. Los parientes vivos de los dinosaurios, aves y cocodrilos, guardan sus huevos y sus crías, por lo que es razonable suponer que los dinosaurios también lo hicieron. Pero cuando se llevaron a cabo expediciones en el desierto de Gobi, se encontraron los dinosaurios encima de un nido de huevos, y se supuso que había muerto mientras depredaba esos huevos. Fue llamado Oviraptor o ladrón de huevos, pero luego se encontraron más esqueletos sobre estos nidos, y resultó que el Oviraptor no estaba comiendo los huevos, sino que los estaba protegiendo. Mito número 5, los dinosaurios estaban condenados a la extinción. La extinción de los dinosaurios se atribuyó durante muchísimo tiempo a alguna falla de los propios dinosaurios, una falla en su adaptación en torno al medio ambiente, pero en realidad los dinosaurios fueron diversos durante más de 100 millones de años, con fósiles encontrados en América del Norte y del Sur, Asia, Europa, África e inclusive la Antártida. Aunque algunos argumentan que esta diversidad estaba en declive, los fósiles muestran que los dinosaurios se mantuvieron extendidos, comunes y diversos hasta hace 66 millones de años, cuando un asteroide golpeó la Tierra en lo que hoy conocemos como México. Los restos del impacto bloquearon el Sol y sumergieron al mundo en una obscuridad. Pero si el asteroide se hubiera desviado una fracción de fracción de grado, probablemente los dinosaurios seguirían gobernando la Tierra. Y el mito número 6, todos los dinosaurios están extintos. El asteroide acabó con casi todos los dinosaurios, el T-Rex, el Triceratops y el resto desaparecieron, pero un puñado de pequeños dinosaurios emplumados, probablemente menos de una docena de especies, sobrevivió. Y no solo sobrevivieron, sino que prosperaron evolucionando en unas 10.000 especies de aves. Además, ¿cómo explican a las cacerolitas de mar? Fósil viviente. Así que ya lo saben, amigos, estas son solamente algunas de las cosas que las personas creen de los dinosaurios, pero no son ciertas. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a este canal y compartir este video. Y de visitar TheVaiolesAprentes.com y seguirme en mis diferentes redes sociales. Y yo los veo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!